¡Vamos para el reino de Andalucía! ¡Todas las mujeres vamos a solteras! ¡Arriba los maritos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba los maritos! ¡Esto se ve la cabrera de mí! ¡Y esto se ve la cabrera de mí! ¡Y esto se ve la cabrera de mí! ¡Y esto se ve la cabrera de mí! ¡Dos de reina! ¡Dos de reina! Oye, cariñito Vamos a estar en tu hermoso Te lo haces soñar Te lo haces soñar Te lo haces soñar Te lo haces soñar Me hace tan feliz Vácalas del río Patrón de salen mar Que el rico a un río Nunca me dejo mal Vácalas del río Patrón de salen mar Que el rico a un río Nunca me dejo mal Y nos vamos hasta el Pinto Reynosa, allá con los buenos amigos, Marroquí, Marroquí. Oye, cariño, tu hermosa cariño. Oye, cariño, tu hermosa cariño. A mi ángame, quererte amar Quien va dentro, señor Desde también el pueblo de Guadalajara José Luis, que es buen este Maestro de Maestro Cante de Montes de Calderas Solimino Reina Alguien que alquera, alquera Desde el Rado No es rollo ¡Vamos! ¡Vamos!